Sí, por favor, es un gusto muy grande venir aquí a acompañar al gobernador en esta obra tan importante, aquí no para los habitantes de Vicuña más ajena, y por supuesto visitarlo a ustedes, que siempre lo hago hoy. No es la primera vez que vengo, sí, me es grato estar acompañándolos. Bueno, la idea es hablar un poquito del tema político, teniendo en cuenta que el 12 de mayo, dentro de muy poquito tiempo, va a haber elecciones a nivel provincial. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, como lo dice nuestro gobernador, y lo demuestra con esto, permanentemente está al frente de la gestión de gobierno, más allá del cumplimiento de las cuestiones electorales, que significa poner un cronograma de renovación de autoridades, como el sistema democrático lo manda, pero mientras tanto se está trabajando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, como se vino haciendo durante todo el mandato, sin mirar qué color político es el que gobierna y de quien depende el estado de ánimo de los habitantes de cada circuito. Nuestro gobernador, aquí en Maquena, como en todo otro lado, también demuestra ese compromiso democrático de estar al lado de la gente en toda la provincia. Bueno, hay polarización, digamos, en Córdoba, donde está el PJ, por un lado, con Unidad Ciudadana, por otro lado, esta Unión por Córdoba. ¿Cómo va a trabajar en las elecciones? Bueno, hoy, como inclusive lo ha dicho nuestro presidente del partido, el senador Caserio, hoy Unidad Ciudadana constituye un partido distinto. De último, ustedes saben muy bien como periodista que en su momento, Unidad Ciudadana, en la última elección, enfrentó, o nosotros nos enfrentamos en la contienda electoral. Pero eso no quiere decir que esté cerrada las puertas. Es decir, el partido justicialista, formando parte del Frente Electoral Unión por Córdoba, es un lugar donde convergen distintas fuerzas políticas con distintos pensamientos. Entonces, eso quiere decir que el concepto de movimentista que tenemos nosotros se refleja en la incorporación de otros partidos que, en su momento, con aquel gobernador Sota, en el 99, se conformó Unión por Córdoba, y no fue solamente, estrictamente, con el partido justicialista, sino fue con otras fuerzas. Y eso nos llevó en ese mensaje de apertura que tuvimos hacia los cordobeses, de no quedar encerrado en sí mismo como PJ, de darnos un voto de confianza en aquel momento que, felizmente, gracias a las buenas gestiones, tanto de la Sota como de Giareti, hizo que la mayoría de los cordobeses nos renovaran permanentemente la confianza con el voto y nos permiten gobernar una provincia tan especial, tan importante, tan trascendente en el orden nacional, en manos de nuestros hombres. ¿Qué función va a cumplir Natalia de la Sota? Bueno, es un tema que me supera. Es una compañera que, por supuesto, es valiosa, tiene un cargo electivo en el Consejo Liberante de Córdoba. El gobernador la ha sentado en la mesa de decisiones de la política aquí de la provincia. Así que, por lo tanto, me imagino que ella, como buena militante y buena hija de José Manuel de la Sota, estará a disposición del partido y de los intereses, más allá de las cuestiones personales.